Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció el litigio que perdió el gobierno poblano ante el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la devolución incorrecta de impuestos. Este día el periodista Alejandro Mondragón reveló en su columna que el gobierno de Miguel Barbosa provocó un hoyo financiero a las arcas estatales de 600 millones de pesos. Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina advirtió que el hoyo financiero fue provocado por una inversión a Banco Accendo y también dijo que espera que esto no afecte las finanzas del Estado. La titular de la Secretaría de Finanzas, María Teresa Castro Corro, admitió que un fondo de 600 millones de pesos del erario estatal se invirtió en el Banco Accendo. Cabe mencionar que este banco cerró sus puertas en 2021 luego de la pandemia y provocó un quebranto a los recursos de la entidad poblana. Y hasta el momento se desconoce cuál será el monto que se podrá recuperar para las arcas estatales. Recientemente una serie de incendios se han registrado en la presa de Valsequillo, en la zona limítrofe de Puebla Capital. Algunas versiones acusan que posiblemente estos incendios se deban a la presencia de metano en el suelo colindante a la presa de Valsequillo. Sin embargo, aún es incierto que dichos incendios sean provocados por la contaminación del subsuelo. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, calificó como un mito el uso de bombas antigranizo para dispersar la lluvia en algunas regiones de la entidad. Aunque aseguró que estas prácticas están reguladas legalmente, dijo que en Puebla no se han detectado ninguna de ellas. Y ante la fiebre de bardas políticas, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Castillo, adelantó que analizarán la regulación de la pinta de bardas en Puebla. Esto debido a los vacíos legales que permiten a los actores políticos promocionarse de manera anticipada. Yo soy Jonat Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alerta de esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias.